Ah, qué aburrimiento... ¡Oh, genial! ¿Un club de arte? ¡Muy buenas, Arti! ¿Pero qué mierda fue eso? ¿Dónde carajos estás? Ya quisieran... Hoy no haré nada porque es día del exterminio. ¿En serio que odio a los Beasts? No puedo trabajar en lo que me apasiona libremente. Tendrás que ganarte ese salario. No eres nada atractiva. No llegarás a ningún lado vestida así. Siempre menosprecio en lo que hago, de verdad que es una mierda. Pero hace poco vi un anuncio. Hablaba sobre un lugar donde la redención para los pecadores podría ser posible. Aunque por ahora elijo no creer. Mi prioridad es sobrevivir de Los Ángeles. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Lista para el exterminio! ¡Bastardos! ¡Inectos! ¡Pendejos! ¡Exterminio cancelado! ¡No sabía! ¿Hola? ¿Hablo al Hotel Hasbin? ¿Alguien podría atender el teléfono? Y una pequeña duda. ¿Por qué usamos todavía un modelo tan viejo? No te preocupes, mi estimado. Deja que el administrador se encargue de las llamadas. ¡Aló! Escuché que andan buscando pecadores para resignirse y quisiera unirme. Podría incluso ser de utilidad. Todos los que quieran una oportunidad de redención son bienvenidos al hotel. Así que... Estaremos esperando. ¿Ok? ¿Hasbin Hotel? ¡Esto es excelente! ¡Sorpréndeme! ¡Sorpréndeme!